Dos semanas antes de la pandemia, en este mismo local, la mayoría vinieron, en este mismo local, dos semanas antes de la pandemia, un grupo de... si va a caer, porque un grupo de bodegueros y activistas, entre ellos negro, Miguel Peralta, Daniel, Nerolina, Danilo, un servidor, un grupito, nos juntamos y convocamos, viendo la problemática del bodeguero, y estábamos esperando 40, más o menos, entre 30 o 40, aquí se metieron más de 250 bodegueros, y tuvimos que terminar la reunión afuera, porque esto se estaba cayendo, se sentía... entonces, ¿qué pasa? Dijimos, vamos a reunirnos, y buscamos ese día en Macumba, era miércoles, recuerdo, ¿verdad? El otro miércoles, y nos reunimos en Macumba el otro miércoles, una semana antes de la pandemia, porque ese mismo día, nadie lo creía, ya en Nueva York estaban cerrando, ese mismo día, y nosotros dijimos, cae pandemia, porque nunca habíamos visto eso, y en Macumba, se dice que la primera vez que se llenó, sin haber fiesta, más de 750 personas tenemos registradas, bodegueros, y ahí empezamos a analizar cierta cosa, ese mismo día, en Nueva York cerraron, y al otro día, ya ustedes saben lo que pasó, aquí empezaron a cerrar, y nos enfrentamos con la pandemia, ¡pum! Nos enfriamos por la pandemia, hace aproximadamente como dos meses, ¿verdad que sí? Ya convoqué de nuevo en la oficina de la Cámara, y nos hemos reunido dos veces, con los bodegueros con esa situación, entre 70 y 80 bodegueros han ido, en Nerolina Meléndez, y el señor Danilo Burgos, el representante, tomamos la iniciativa, y fuimos con David O, el primer representante, cuando yo vi la situación, vi indiscutiblemente, nosotros lo que estábamos buscando era un consenso con todos los concejales, para ver qué pasaba, desafortunadamente, como ustedes dicen, parece, o hay un plan, y parece que amigablemente no lo vamos a hacer, Jimmy Durán se comprometió, y ya está hablando con una firma de abogado, porque Jimmy fue parte, cuando trabajaba en la Cámara Hispana, él fue cuando la comunidad asiática demandó la ciudad, pero eso significa muchos recursos, y ya estamos, ya hemos tenido el primer contacto con uno de los abogados, muy reconocido aquí, porque lo que estamos pensando, todavía no se ha analizado, porque es un consenso, a nivel general, es demandar la ciudad, y en eso estamos trabajando. Un poquito lento, porque ya el abogado tiene el caso, y vamos a ver si se puede, y si hay posibilidad, porque ya la comunidad asiática lo había hecho, y estamos en eso. Pero no quería hablar de eso, quería hablar de algo, de que José Herrera Galán, que no está aquí, siempre me ha dicho, y yo me río, que el único bodeguero que no le fue bien, fue a mí. Porque cuando vine de aquí, vine con unos chelitos, puse una bodega, y pedí más de 100 mil y pico dólares, y aquí, Esteban Cabrera es testigo. Entonces yo dije, una de dos, que yo hago ahora, quebrado, sin bodega, sin dinero, y sin trabajo. Entonces, lo que hemos logrado hoy, voy a agradecerlo públicamente, porque aquí hay una persona que creyó en mí. Por eso hay que creer en alguien, hay que creer en las instituciones, no en las instituciones, con quien las dirige. Aquí está Miguel, ¿verdad que cogió eso? Tenemos que creer en él. Porque si alguien en esta sala, no hubiese creído en mí, yo hoy no hubiese visitado, cada vez que yo visito un país, le digo a Angie, si ese loco no hubiese creído en mí, yo no estoy aquí. Ese señor que está aquí, me abrió los micrófonos, me entregó un periódico, y me entregó varios programas, y me dijo, dale para allá. Si él no lo hubiese hecho, yo hoy no hubiese podido ayudar y colaborar, porque ¿dónde hubiese estado? Me hubiese ido, hubiese sido empleado por ahí, y no hubiese, pero me desarrollé. Desde el punto de vista periodístico, que estábamos en la oficina de Franklin Muñoz, gracias a esa persona, y quiero decírselo públicamente, se lo voy a agradecer públicamente, se lo agradezco cada vez que cumple un año más, vamos para 14 años, actualidad informativa este año, que viene, cumple 14 años en el aire. Y desde el punto de vista periodístico, ese señor que está ahí, me dio la oportunidad, y yo le voy a dar las gracias, y se las doy las gracias, siempre. Así es que, ese es mi hermana. Gracias, Frank. Muchas gracias, porque si Cabrera no cree en mí, aquí las instituciones comunitarias, bueno, no las instituciones, la comunicación, era muy difícil entrar a la comunidad dominicana. Y no solamente a mí, porque por aquí hay alguien más que debe de hablar también, pero hay muchas personas, muchos dominicanos, que este señor le abrió la puerta de los periódicos, de las radios, del mundo de la comunicación. Entonces, si no es por ti, no estoy donde estoy, desde el punto de vista periodístico. Así que, ahora te quiero más. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dame aquí, Pablo, tú sabes que tú eres un caso especial, porque Esteban, en ese momento, hemos sido compañeros, y tú me abriste la puerta del mundo, vamos a decir, en las noticias, pero el señor Cabrera, en ese momento, era el dueño de, tú le reportabas a él, y yo le reportaba a él. O sea, él es el jefe, pero tiene razón, Polón, usted también ha sido parte, ha puesto su granito de arena y lo reconozco, así que. ¡Eso! Yo le enseñé parte del periodismo que se llama Franklin, y es eso que dice, que soy licenciado en periodismo en la UAS. Pero oye, Polón era que recogía los cheques en el paro.